Ahí está nuestro compañero y amigo Álvaro Ramírez, ochenta y siete detenidos, entre ellos el alcalde de Atisitlan, por asesinato de tres policías. Tú tienes los detalles, Álvaro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, buenas tardes al auditorio. Pues sí, en un tema que ha sido, digamos, la punta de lanza del inicio del gobierno de este nuevo mandatario, José Antonio Gali Fallat, que es poner atención a lo que descuidó mucho la anterior administración, que es la venta de combustible extraído ilegalmente de los ductos de Pemex, el llamado huachicol, y llamado así huachicol porque es una gasolina a la que todavía le falta un proceso más de refinación al menos, y es una gasolina que finalmente no es de la calidad óptima y termina dañando los vehículos. De paso, lo comentamos, mi querido Eduardo, porque además el huachicol ya se está vendiendo no solamente, digamos, en la zona del llamado Triángulo Rojo al oriente del estado de Puebla, casi hacia la colindancia con Veracruz, sino que también ya en la capital, aquí lo están vendiendo, y en zonas como la Mixteca, que están completamente al otro lado de la entidad de donde se extrae, también ya se está vendiendo a la mitad o menos de lo que cuesta el litro de gasolina en los dispendios en las gasolinerías oficiales. Este operativo que se llamó Incrucijada, en un principio con denuncias muy graves de que arrasaron hasta con niños, de que se llevaron hasta niños, pero finalmente a los funcionarios del ayuntamiento, son encabezados precisamente por su alcalde, el de Atsicintla, y es que en esas zonas hubo este pasado fin de semana el asesinato de tres ministeriales, tres agentes ministeriales que estaban precisamente investigando el tema de los huachicoleros. Mira, es prácticamente un secreto a voces que muchas autoridades de muchos municipios de esta región del Estado han tenido o han sido penetrados, infiltrados o coludidos con el crimen organizado. En este caso se está hablando del grupo delictivo de los Zetas. Este municipio se encuentra en la colindancia con Veracruz, y es ahí en donde se supone que está este tema de que se vincularon con los Zetas, sobre todo el presidente municipal José Isaías Vázquez Reyes. Sin embargo, y creo que es importante que lo conozca el auditorio sin hacer ningún tipo de juicio, que sí, por ejemplo, lo están haciendo muchos medios de comunicación aquí en Puebla y muchas autoridades, es que también esto está atravesado por un tema político. Y déjame explicarte por qué. José Isaías Vázquez Reyes es un alcalde que ya había tenido otras denuncias, pero que es perredista y es afín al grupo del senador poblano Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta. De hecho, el PRD estatal que encabeza la diputada local Socorro Quezada a tiempo, que además hoy reabrieron ellos, digamos en una forma de protesta, la presidencia municipal de Aziz Cintla, pues han denunciado que en realidad es un chivo expiatorio él, algunos regidores y algunos otros funcionarios, porque en este operativo encrucijada en realidad buscaron quien les diera la gran nota. Y precisamente la Fiscalía General del Estado presentó los detalles de este operativo en una conferencia de prensa el viernes, si no me falla la memoria, en el que la expectación que generó fue tal que muchos pensábamos que nos iban a decir quién había asesinado a John F. Kennedy, pero no, era para el tema de la aprehensión de varios funcionarios. Yo por eso hago mucho énfasis en que este tema, pues tiene un elemento que lo contamina y es un elemento político, porque el PRD, esa parte del PRD, de la que pertenece José Isaías Vázquez Reyes, quien ya está preso en el penal de Tepeji de Rodríguez, que es, digamos, del lado oriente, la puerta de la Mixteca Alta Poblana, pues es de un grupo político del PRD que no fue afín al gobernador anterior, de hecho se pelearon con el gobernador anterior, Rafael Moreno Valle Rosas, y tampoco apoyaron al nuevo gobernador. Eso solamente como señalamiento. La Fiscalía lo está vinculando con los Zetas, con una banda que le llaman el Bucana, como el whisky, y le están entregando esta responsabilidad de haber entregado, muy parecido a lo que ocurrió en Iguala con los Abarca, de haber entregado a los policías ministeriales a la banda delictiva de los Zetas. Sin embargo, pues ahí está, también hay que destacar este elemento que forma parte de todo este asunto y que ha señalado mucho la diputada local, Socorro, que está a tiempo, y presidenta estatal del PRD, y también ella, integrante del grupo de Luis Miguel Barbosa Huerta. Entonces ella ha destacado pues que podría ser un chivo expiatorio y también denunció que el operativo no tuvo ni piel ni cabeza y se llevaron hasta niños, aunque del otro lado la Fiscalía ha dicho que fue casi casi un operativo quirúrgico y con muchas pruebas en contra de estos funcionarios. Eduardo. Bueno, sin duda, siguen mezclando lo político con lo judicial, ¿no? Mira que no se puede entender el que se dé en este tipo de crímenes sin la participación de la autoridad, pero lo grave aquí es si los ciudadanos compran este combustible aunque esté a bajo precio a los huachicoleros, simplemente van a seguir fomentando la pérdida de Pemex y, por supuesto, nunca, pero nunca va a poder bajar el precio del combustible en México. Ojalá tomen conciencia a los consumidores y no consuman lo robado. Muchísimas gracias, Álvaro, por tu información y sobre todo por tus comentarios. Gracias, Eduardo. Buena tarde. Álvaro Ramírez, desde Puebla, como siempre, dándonos la información oportuna. Vámonos a Baja California, ahí en Baja California.